... Dimito como ministro de Defensa. Michael Fallon no da lugar a dudas. Deja el cargo tras las acusaciones de acoso sexual a una periodista en 2002, a quien puso su mano en la rodilla en varias ocasiones. Aseguraba Fallon que muchas de esas acusaciones contra él y una treintena de parlamentarios británicos son falsas, pero en una entrevista a la BBC asegura... La cultura ha cambiado. Lo que podía haber sido aceptable hace 10 o 15 años, claramente no es aceptable ahora. Es un caso más, pero desgraciadamente no el único. El mundo del espectáculo es el más sacudido, el último en caer. Esta mujer, Anna Graham, en un artículo firmado por ella misma, lo ha denunciado. Dustin Hoffman me acosó cuando tenía 17 años. El actor ya ha respondido. Tengo el máximo respeto por las mujeres y me siento terriblemente mal si cualquier cosa que haya podido hacer le ha puesto en una situación incómoda. Lo siento, no refleja quién soy. Nueva disculpa que llega tan solo días después de la de Kevin Spacey, acusado de abusar del actor Anthony Rapp. También el director de la tercera parte de X-Men, Brett Rattener, está en esta bochornosa lista de depredadores sexuales. Mientras, la policía de Reino Unido investiga a Harvey Weinstein de abusar sexualmente de al menos siete mujeres.